hola qué tal amigos sean una vez más bienvenidos al canal de carno bebé en este vídeo hablaremos del tericinosaurus pero antes de iniciar los invito a suscribirse de esa forma ayudarían mucho al canal además no olviden activar la campanita para que youtube les notifique cuando suba un vídeo nuevo y ustedes sean los primeros en verlo y por último si el vídeo es de su agrado los invito a dejar su buen like y sus comentarios ahora sí comencemos tericinosaurus que su nombre significa lagarto guadaña el tericinosaurus era un dinosaurio que vivió a finales del período cretácico en el desierto del gobi en mongolia es decir es conocido por ser uno de los dinosaurios más extraños de todos se sabe muy poco del extraño tericinosaurus pero el descubrimiento reciente de parientes cercanos del animal nos da una idea de cómo era este enorme terópodo de garras monstruosas además era uno de los mayores terópodos conocidos ya que de acuerdo a los restos hallados en mongolia se le atribuyen hasta 12 metros de longitud como máximo en lo que sería como el largo de una cancha de tenis y su altura se estima en unos 5,3 metros haciéndolo un terópodo muy alto y de nuevo amigos los invito a suscribirse de esta forma ayudarían mucho el canal de su contenido les agradezco la atención y que continúe el vídeo las patas delanteras del tericinosaurus llegaban a los 2,7 metros de largo y terminaban en tres dedos con enormes garras afiladas de 80 centímetros de longitud que le daban un aspecto aterrador usaba sus garras para acercarse las ramas de los árboles no obstante las dudas las teorías que más se manejan en la actualidad indican que comían plantas y frutos duros similares a las piñas de los pinos además de frutos de plantas parecidas a bellotas gigantes un detalle curioso que piensan los paleontólogos es que utilizaba sus garras enormes para cortar árboles delgados y tumbarlos al suelo a fin de alimentarse de todas las hojas del árbol en su totalidad con los frutos incluidos además cuando se descubrió el primer fósil al principio se creyó que se trataba de una tortuga gigante aunque las garras no estaban diseñadas para desgarrar carne se cree que gracias a sus dimensiones las pudo usar para verse imponente y así posiblemente espantar depredadores sobre todo más pequeños que él y bueno amigos el vídeo está a punto de extinguirse espero que les haya gustado y si fue así dejen su buen like y si no están suscritos suscríbanse para que reciban las notificaciones del canal los invito a que me sigan en instagram y en facebook mis redes sociales están en la descripción del vídeo sigan amando a los dinosaurios y sigan aprendiendo de ellos hasta el próximo vídeo bye y